¡Hey! ¿Qué pasa duelistas? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video y hoy es un día muy especial porque acaba de salir la vanlis de Yu-Gi-Oh! Este, de hecho me cogió muy desprevenido en este momento, estaba en otras cosas pero acaba de salir la vanlis de Yu-Gi-Oh! Vamos a hacer la reacción en directo, no he visto nada solamente vi que la gente empezó a decir, salió la vanlis, salió la vanlis y pues metió la página y efectivamente va a ser efectiva desde el 15 de diciembre del 2020 me cogieron aquí pues con todo, entonces pues bueno, vamos a empezar con esta reacción vamos a ir a empezar a bajar suave, no vamos a ver, no vamos a revisar si hay cartas prohibidas ni nada solamente vamos a ver qué es lo nuevo, o sea no vamos a ver si liberaron a Astro, o nada no, vamos a ver solamente qué es lo nuevo para llevarnos la gran sorpresa entonces, sin más, pues bueno, estoy ansioso como ustedes muchachos vamos a empezar con la reacción a la vanlis vamos a mirar por acá, vamos a bajar así vamos a ver si hay algún ¡Dragon Booster Destruction Exor! ¡Al fin! ¡Casi que no! ¡Maldita sea! ¡Maldito bicho tan inmundo! ¡Al fin! ¡Dragon Booster Destruction Exor! ¡Prohibido! ¡Le atinamos a una de nuestra predicción! ¡Va una muchachos! ¡Dragon Booster Destruction Exor! ¡Al fin! ¡Carajo! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ese monstruo le tenía que ir hace, hace rato! vamos a ver por acá eh... ¡Ah bueno! ¡Por monstruos solo prohibieron al Dragon Booster Exor! vamos a ver por acá eh... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya era hora de también prohibir Link Cross! vamos a ver qué más hay por acá eh... ¡Small Granade of the Thief! ¡Gracias Cristo! ¡Gracias! ¡Le hemos atinado a tres! ¡Porque es que ya era necesario haberlas prohibido! ¡Tenemos Dragon Booster Destruction Exor! ¡Lin Cross! y... ¡Small Granade of the Thief! ¡Gracias! ¡Gracias por Dios! ¿Será que nos llevamos a otra sorpresa? Ok, solamente hay tres cartas prohibidas el Dragon Booster, el Link Cross y la Smoke Granade ¡Gracias! ¡Gracias Konami por hacer ese favor al mundo! vamos con las limitadas a ver qué pecs a ver qué hay por acá a ver si nos sorprendemos con el Electrum Might eh... ¡Ah vale! ¡No hay monstruos limitados! ¡Lol! ¡No soltaron Electrum Might! ¿Cómo van a venderlo un Metal Foam? ¿What the fuck? ¡Ah muchachos! ¡Paila! ¡El Electrum Might se quedó allá postrado! ¡Ay no! ¡Pobre! ¡Pobre Electrum Might! Bueno, eh... no veo... como que hayan limitado nada... ¡Ah! no tenemos nada limitado o sea, solamente han prohibido esas tres ok, vamos para las... semi-limitadas tenemos... True Kings Return no creo que haga mucho, pero... chévere, chévere que les devuelvan esa carta a los True Kings y vamos a ver qué cartas pusieron a tres tenemos eh... bueno ya sabíamos lo que iban a poner Sir, Malebrante, Graf, Evil Gishki, Mine, August también está limitado a veces Dragon Booster y todo alioso eh... no sé o sea, me gustó que prohibieran tanto al Link Cross como al Dragon Booster como a la Smoke Grenade pero siento que falta algo o sea, no sé no sé si eso sea suficiente para cambiar el formato y darle pues más fuerza a lo que viene a ser Zodiac y Virtual World los demás decks pero... a ver, vamos a repasar nuevamente esta lista que está un poco un poco extraña o sea, es un poco extraña o sea tenemos o sea, no liberaron nada para los péndulos o sea Astrograph está prohibido y Metal Force Electrumite está prohibido o sea no sé cómo quieren ver o sea, no le van a apuntar a vender el soporte Metal Force al parecer eso no les interesa venderlo o no sé cómo va a ser Metal Force para jugar sin Electrumite porque o sea sigue acá prohibido Heavy Metal Force Electrumite está prohibido y Astrograph también o sea los dos siguen prohibidos o sea que no tienen ningún plus el soporte sigue siendo igual de meh no sé si esto sea suficiente para un cambio de formato o sea prohibieron el Booster Dragon sí o sea lo prohibieron o sea ya vamos a poder jugar al Strike normal vamos a poder no le vamos a tener tanto miedo al Union Carrier y de pronto este ya Dragon Link va a perder bastante fuerza va a perder bastante fuerza porque ya no van a tener ese plus que les da el Booster Lock Link Cross también ya era hora de que lo prohibieran ya pues Link Cross es dueño de la mayoría de combos en este momento y ya eso les quita potencial ya no haces Geralt tan rápido también el incluso el Infernoble se ha afectado por esto porque ya no pueden hacer pues su combito normal Smoke Grenade ya era hora ya era hora que la prohibieran pero no limitaron absolutamente nada o sea no o sea no 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 sacaron nada ni para potenciar ni para quitar me parece un poco extraño me parece extraño porque o sea todos veamos casi que seguro que Electrum Mighty iba a salir en esta lista por el hecho del nuevo soporte pero sigue ahí y no o sea literalmente no limitaron nada o sea hubo cartas que nos dijeron que puedan limitar o sea Micelano sigue a 3 maldita sea Micelano Saurio sigue a 3 también Maxi sigue prohibido está por acá cierto que sí Maxi está prohibido sí señor la Gacela sigue a 1 el Círculo sigue a 1 el Teleport sigue a 1 el Pasto sigue prohibido no sé o sea la Banlist está buena porque toca las cartas que ya hace rato queríamos que tocaran o sea tanto las Moogranade como el Booster y el Link Cross pero hasta ahí o sea no no soltaron esto no es relevante decir Graf August ABC y todo y eso no es relevante el Malicious y el Return el Return que es como la nueva semilimitada tampoco es relevante porque no estamos viendo todo dracos pero me sorprende que no hayan limitado nada me gusta la Banlist pero me decepciono un poco también o sea me decepciono un poco pensé pensé que iban a haber más cosas o sea la Banlist de cambio de formato y solamente prohibieron tres cartas y soltaron cartas que no no se influyen nada en el meta pero bueno muchachos esta es la Banlist del diciembre 15 empieza a ser efectiva el 15 o sea que para los Remote 2 la extravaganza la Banlist va a regir porque los extravaganza son el 19 y 20 si no estoy mal y vamos a ver que tal lo va a aceptar el formato ya que no hay Link Cross no hay Smogranade gracias otra vez porque es que ya estaba muy pasada esa carta y tampoco hay Booster Lock vamos a ver que nos depara la próxima Banlist será en marzo 1 del 2021 así que pues nada muchachos esta fue la reacción a la Banlist y un pequeño resumen vamos a esperar a ver como sigue este formato y pues bueno sin más que decir nos veremos en un próximo siganme en mis redes sociales están abajo en la descripción siganme por Twitch hago stream también este sábado no voy a hacer stream para que sepan no voy a poder jugar el torneo de TCC Collectibles voy a estar un poco ocupado pero después nos volveremos a ver hablando un poquito más de la Banlist un stream no sé la otra semana estaremos viendo a ver si hacemos algo hablando más de la Banlist viendo que puede influir y viendo pues videitos sobre que puede pasar entonces si nos veremos en un próximo video muchachos adiós